Abrió, abrió. Barbe, no le piques. Corre, corre para atrás. Muy low, muy low. Nice, vamos, Barbe. ¡Pam! Y la cabeza. Y Barbe, go back, motherfucker. Puede ser que… ¡Vamos, Barbe! ¡Vamos, Barbe! ¡Deja de decirle que lo piqué! Qué locura, tú. Por favor, te lo pido. Qué locura, bro.